Música Hola, bienvenidos a su canal, una ventana a mi cocina mexicana Hoy les traigo una receta, un tutorial muy cortito Vamos a hacer camarones empanizados Se los voy a mostrar de una manera muy sencilla, muy fácil, rápida de hacer Así que los invito a que se queden conmigo y me acompañen a hacer esta deliciosa receta Y no se les olvide que aquí abajito en la cajita de descripción siempre les dejo cantidades e ingredientes Para hacer estos camarones empanizados, miren, yo voy a hacer un kilo de camarones Ya le quité la cascarita Ahora solo me falta quitarles la tripita que traen por aquí Y lo voy a hacer con un palillo Lo pueden hacer también con un cuchillo si ustedes quieren Voy a pasarle el palillo por aquí, por el lomito Y miren que fácil se les sale esta tripita Súper sencillito Bien facilito O pueden hacerlo también así Pueden pasarle un cuchillo por aquí Y les van quitando esta tripita que trae por aquí Aunque este pues no la trae, miren Ya viene limpiecito Miren así Y ahí les sacan esta tripita que es la que no queremos Esto Una vez que ya tengo listos todos los camarones, miren, los voy a cortar en modo mariposa O lo pueden palizar también así enteros como ustedes gustan A mí me gusta abrirlos así En modo mariposa Los vamos a abrir por el lomito Miren Es bien sencillito Y van a quedar así Otra cosa que a mí me gusta hacer Me gusta aplanarlos un poquito con el cuchillo Voy a darles unos golpecitos así Para aplanarlos solamente un poquito Miren así Ese es un consejito que les doy Me van a quedar así Y ahí sí lo voy a ir haciendo con todos nuestros camarones Una vez que ya estoy lista con mis camarones bien limpiecitos y bien aplanaditos Miren así Como este Están bien Bien aplanaditos Miren Vamos a ponerle sal con ajo Ponemos sal con ajo Y vamos a ponerle pimienta Vamos a prepararnos con harina Que también vamos a necesitar Y miren La vamos a reservar acá por un ladito Y vamos a batir tres huevos Vamos a darles una buena batidita Y miren Vamos a agregarle también aquí pimienta Y vamos a ponerle también sal con ajo Y vamos a revolver Y ya estamos listas para empezar a preparar Para empanizar nuestros camarones Primeramente vamos a pasarlas A pasar nuestros camarones por harina Vamos a pasar varios Que queden bien cubiertos de harina Así de esta manera Luego los vamos a sacar Y vamos a sacudirlos un poquito Para quitarles el exceso de harina Luego los vamos a pasar por el huevo Los vamos a sacar Y vamos a escurrir un poquito el huevo Los pasamos por el empanizador Y vamos a cubrir Y vamos a aplastar un poquito A presionar para que se le pegue perfectamente bien El empanizador Presionen un poquito Y aquí queda ya Nuestro camarón Bien empanizado Si quieres un resultado Más crujiente Puedes regresar al huevo Y pasar otra vez por el empanizador Y quedan con una cubierta más crocante Yo así en esta ocasión Los voy a dejar así Y una vez que ya estoy lista Con todos mis camarones Bien empanizaditos Me dispongo a freír Miren nada más Quedaron súper bien empanizados Y vamos a freír En suficiente aceite A una temperatura Más o menos media Que no esté demasiado caliente Nuestro aceite Vamos a dejarlos Hasta que alcancen un dorado Muy bonito Vamos a poner varios De una sola vez Y los dejamos Vamos a sacar ya los primeros Miren nada más Qué bonitos quedan Miren Y bien crujientes No los dejen demasiado Para que no se les pongan demasiado Duro Ustedes saben que el camarón No debe de De cocerse Demasiado Este ya es el último Miren nada más Quedan Hermosos Y deliciosos Y crujientes también Bueno pues Ya vamos a probar Estos deliciosos camarones Miren nada más Voy a ponerles Un poquito de limón Y a probar Deliciosos Y bien amigos Si les gustó mi receta Suscríbanse a mi canal Y regálenme Un like Buen provecho Criptísimo 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 Gracias.